Este es un informe especial. También, como ven, pues acá están más llantas, hay también la parte delantera de otros vehículos, al fondo como ven se ve la protesta y pues aquí hay personas que están caminando por todo este sector con sus maletas, pues muchos viajeros están a la espera de ver lo que sucede por lo que han decidido no mover sus vehículos y seguir a la espera de lo mismo. Pero aquí hay más personas con las que vamos a tratar de conversar, ya que ellos forman parte de las personas que han quedado aquí atrapadas en sus vehículos y hay personas de la tercera edad y también niños. Disculpe, señor, solamente usted para dónde se dirigía. Para Choluteca. Para Choluteca. Bueno, hay personas que aquí por temor deciden no dirigir palabra, no pronunciar palabra y vamos a comprender la situación. También hay algunos acá que han quedado con sus ventas, entre ellos mínimos, también mangos y otros objetos. Señor, ¿usted a dónde se dirigía? Estas son sus ventas. Para Ojojona. Para Ojojona y desde dónde venía. De Ojojona, de comprar ya el mercado. Ah, venía del mayoreo hacia Ojojona. América. Ajá, y cuénteme, ¿qué llevaba en sus cargas? Mango. Este es un informe especial. De mucho ahí va adentro y deja su maleta. Y esto le afecta en parte a usted en su trabajo. Este es un informe especial. Pero el pueblo ya estaba esperando que muchas personas que esto iba a suceder. Entonces, por tanto, está apoyando también. Pues hay que apoyar porque tal vez los ponemos mejor. Este es un informe especial. Eso es material. Mire, hay personas de la altura que no están superiores. Y entonces uno de pobre tiene que sufrir toda la vida. Bien, muchas gracias, señor. Como ven lo que les mostrábamos, pues, él aquí lleva sus cargas. Miren, compañeros. Aquí lleva, pues, plátano. Este de aquí que es chile verde. Estamos viendo por acá, miren, las cargas detenidas también. Papaya. Los manguitos. ¿A cuánto da los mangos, padre? ¿A cuánto da los mangos? Pues, a ver, ¿a cuánto lleva la carga? No, ese es el Mangua. Se vende tres por veinte. ¿Tres por veinte? Allá. Sí, porque hay que sacar los costos. Ajá. Oh, bueno, muchas gracias. Bueno, aquí continúan las personas, compañeros, como ven en las imágenes, pues, haciendo su recorrido a pie, ya sea de Tegucigalpa hacia el otro extremo, buscando buses hacia Choluteca, buscando una oportunidad de llegar a su lugar de destino. Y otros que vienen de Choluteca, también a Tegucigalpa. Fuera de cámaras hermosas, si no quiere, usted va embarazada y le ha tocado caminar. Bueno, ¿usted está acompañando a su esposa también? Muy bien. Bueno, aquí las personas están herméticas y a veces comprendemos porque, pues, ellos tienen temor también en parte. Madre, ¿usted está apoyando? ¿Usted iba en camino? ¿Qué sucede? Yo no estoy apoyando, yo estoy aquí con mis cosas, que no puedo ni pasar ni para atrás ni para adelante. ¿Te acompaña el señor? Yo traigo mi producto ahí. Un informe especial. Ajá. El repollo, el tomate, todo eso. Ajá. Y ni modo, ¿y con esto qué va a pasar la gente? Ajá. Ante esto, ¿usted ha preferido no confrontar y tratar de evitar y dejar que todo, pues, vaya solventándose? Mejor, para que andan metido en estos problemas uno, que puede salir hasta golpeado, más bien. Hoy tenía predestinado de ir a vender y alrededor de cuánto, más o menos, se está perdiendo. Por lo menos uno pierde diario, pueden ser mil lempiras. ¿Mil lempiras se está perdiendo? Imagínense ya, ¿para qué decir que va a ir a vender uno a la venta de la mañana? ¿A las autoridades y a los otros sectores también, para que solucionen? Sería mejor que vinieran y se alojaran y dieran la pasada. Bueno, aquí están pidiendo ya desalojos. Más que todo, hacíamos nosotros el llamado para que más bien vinieran a dialogar, ¿verdad? Sobre todo, porque aquí hay muchas viviendas, compañeros, que podrían salir afectadas en caso de un desalojo. Hemos podido observar también muchos negocios donde hay niños y queremos que más bien esto sea de la manera más pacífica posible. Hay algunos vehículos que más bien están dando, como ven, marcha atrás. Hemos podido observar también muchos autobuses que han tratado de girar y regresarse hacia Tegucigalpa. Esto es lo que podemos informar hasta esta hora, compañeros. Retornamos con ustedes. Bien, hay tomas en la carretera al sur y a medida va transcurriendo el día, se van generando otras quemas de llantas y tomas de lugares estratégicos donde hay... Bueno, bloquear la carretera del sur, esta es una carretera internacional, es una carretera panamericana, panamericana.